y hola que tal amigos como estan yo soy S73 y estamos en un nuevo video para enseñarles a tamear a Tsu Onik y bueno pues para esto vamos a necesitar repelentes y bueno ahorita les voy a mostrar como craftearlos voy a hacer un pequeño corte para enseñarles como deben craftear los repelentes así que nos vemos en un rato y yo que ya estamos de regreso y bueno vamos a necesitar craftear lo que viene siendo los repelentes y para craftearlos necesitaremos buscamos la receta está 6 de pelaje o belt 2 de narcóticos 4 4 limones y 4 zanahorias y bueno pues yo aquí tengo todos los ingredientes tengo narcóticos tengo pelaje tengo limones y zanahorias y ya nos da pues para hacer la receta del repelente y nos da para craftear 12 siempre es recomendable llevar de 10 a 15 repelentes porque bueno si mínimo 10 repelentes hay que llevar a la cueva para poder tamiar a estos animales lo que viene siendo el murciélago que pues lo tengo aquí y la araña es necesario para poder tamiar a esos dos dinos y bueno pues aquí tengo mis cultivos tengo aquí narco berris tengo zanahoria patatas y bueno aquí es donde tenía todas las caquitas y bueno aquí algunas cosas que he recolectado y bueno aquí están todos los como se les llama a los fertilizantes y bueno vamos a ver cómo va el crafteo de los repelentes como ven ya faltan poquitos y bueno voy a hacer otro pequeño corte y nos vemos en la cueva bueno ya estamos de regreso y al parecer bueno ya he localizado a uno de los onyx y bueno ya tengo al repelente y vamos a tamiarlo pues con carne normal puede ser carne prime cruda bueno aunque le recomiendo que traigan carne prime pues será el tameo mucho más deprisa carne prime normal cruda o cocinada puede ser cocinada aunque bueno le recomiendo carne prime cocinada y hay que poner siempre la carne en el último orificio la carne en el último orificio para poder hacer el procedimiento de tameo vamos a acercarnos lentamente siempre hay que irnos por detrás y siempre hay que usar el repelente para que no se dé cuenta no nos pueda oler vamos a acercarnos y vamos a darle carne para que empiece a tamiarse ahí está como ven ya ha empezado a tamiarse y bueno al parecer no tiene hambre bueno en estos casos tenemos que esperarnos a que le baje el hambre aunque bueno si se tarda un poquito pero si este le baja el hambre y puede ser mucho más efectivo y bueno voy a hacer un pequeño corte y ya cuando esté hambriento pues regresamos de nuevo para seguir con el tameo así que nos vemos ok bueno ya he esperado aquí un buen rato y vamos a ver como va de hambre esperamos que le haya bajado el hambre vamos a acercarnos ok vamos a ver como andas de hambre si ya estás hambriento ok ya está vamos a alimentarlo vamos a seguir con el tameo ok ok aunque bueno si es un poquito lento al darle carne normal yo le recomiendo carne prime cruda o cocinada son efectivas las dos formas y bueno siempre que estar al pendiente del repelente que no se nos termine y bueno voy a hacer otro pequeño corte y regresamos cuando ya esté pues casi a punto de tamiarlo nos vemos en un momento y ok ya estamos de regreso y bueno ya está a punto a punto de tamiarse he estado aquí un buen rato entre 30 a 40 minutos esperando y por cierto se movió me atacó porque bueno en un momento no me percaté del repelente se me terminó y bueno tuve que escapar y bueno vamos a ver ya le falta poquito y bueno este estos murciélagos los pueden encontrar en las cuevas o hay hay bueno veces que respawnean afuera en el mundo pero respawnean por montones y bueno a mí ya me tocó lo que viene siendo cerca bueno ya está ya lo hemos tamiado como pueden ver y bueno así pues ya no lo podemos llevar a nuestro nuestra casa y bueno aquí voy a dejar este vídeo y ya saben vengan a lo que viene siendo la em la cueva del pantano o sea la primerita cueva no la nueva la nueva no porque no se pueden también los estos murciélagos así que le recomiendo ir a la primera cueva del pantano así que bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya quedado muy claro y les haya gustado este vídeo ya saben un me gusta favoritos y nos vemos en un próximo vídeo así que chao y bueno yo mientras me voy a llevar a este murciélago a casa así que nos vemos